Si eres el crack, el ídolo, el titán, no importa si eres el favorito de Stassymob, no importa quién seas, te están metiendo a la blacklist, ¿y por qué? Porque realmente lo que está sucediendo ahorita es que hay un sistema de ello, hay un sistema funcionando para... Hace poco ya tienen sus días trabajando, entonces pronto nos van a solucionar el tema, dirás tú, ok, ya pronto nos vamos a solucionar y me conformo, no. Pero ese pronto no se sabe cuándo, y muchos quieren jugar con sus amigos, muchos quieren hacer desmadre, etc. Por ende, es que a los que me siguen en Instagram les voy a tratar de ayudar en menos de 24 horas a todos a salir de esa blacklist. Si yo les habla Jordan, que seáis bienvenidos a un video más de Car Parking Multiplier. Y como ustedes pudieron ver en el título, ¿por qué están metiendo a todo el mundo a la blacklist en Car Parking Multiplier? O algo parecido, van a ver. El día de hoy voy a explicarles el por qué están metiendo a todo el mundo en blacklist, y qué pueden hacer de ellos si están en blacklist. ¿Qué es lo que está sucediendo con el surgame? ¿Por qué se les está escapando esos de las manos? ¿Por qué están metiendo a San Pedro, a tu hermano, a tu primo, a tu ex, a tu crush, a todo el mundo, hasta el perro de la casa? A la blacklist, ¿ok? El día de hoy les voy a explicar eso, chicos. A muchas personas les voy a contar una historia. Básicamente les voy a decir lo siguiente. Necesito, miren, no se enfoquen en el video de fondo. En el video de fondo lo voy a hacer así. ¿Por qué? Porque necesito sacar este video lo más antes posible. Y hoy siendo domingo. No se centren en el video de fondo, sino si entren en lo que yo voy a hacer. Bueno, si ustedes obviamente ven el video de fondo. Pero lo que me quiero referir es que el video de fondo es uno de los repetidos que yo he sacado. ¿Por qué? Porque quiero sacar esto rápido y darles a entender todo el tema. Así que menos de lo que cante un caño. Así que bueno, dejando ese tema, les explico. Yo estuve ayudando a varias personas a salir de la blacklist. Ojo, les voy a explicar qué pasó con estas personas. Si se pudo con todas o no se pudo con todas. Si se pudo con unas, qué pasó, qué fue lo que sucedió y qué fue lo que salió. Porque de una vez les voy a decir, chicos. Y de una vez les voy a empezar. Y les voy a hacer así. Hoy les voy a explicar el por qué de ellos. O sea, por qué los están metiendo, qué pueden hacer, quién se va a poder salir. Y quién no, etcétera, etcétera. Todo el tema hoy. Pero bueno, yo ahora les aclaro y les empiezo a decir. No a todas las personas van a poder ayudar. No solo a todas las personas se van a poder sacar de blacklist. Y dirás tú, ¿por qué, bro? Porque vamos a comenzar así calientito, señores. Yo le ayudé a una persona el día de ayer a salir de la blacklist. Y lo ayudé en dos, tres veces y no funcionó. Realmente no funcionó. Y no lo pude sacar de la blacklist. Pero yo nunca me doy por vencido, nunca. Y cuando digo nunca, es nunca. Cuando yo les digo que nunca, es nunca, es nunca. Me vine, me contracté con otra persona que estaba en blacklist. Le pedí su cuenta, me la dio. Y menos de lo que me encantaba un gallo. Su cuenta estaba desdaniada. En 12 minutos su cuenta estaba desdaniada. Desdaniada, digas tú. Nos vas a explicar. Aquí viene lo chido. Aquí viene lo chido. Les voy a aclarar lo siguiente. Y se lo voy a hacer así. Todas las personas que me vayan a seguir en Instagram. Y si ya me siguen, no importa. Se lo voy a poner por aquí. Este es mi Instagram. Todas las personas que se vayan a unir a mi Instagram. Todas las personas que se vayan a seguir a mi Instagram. Y me digan, bro. Necesito tu ayuda. Estoy en blacklist. Les voy a tratar de ayudar. Ojo. Tratar. ¿Por qué no ayudar completamente? ¿Por qué? Porque, miren, chicos. Realmente es imposible sacar a todos. ¿Ok? Y realmente no sé si esto se me irá a escapar de las manos. Y me van a escribir mil personas en un solo momento. O cien personas. Y se me desfadra ya todo. Pero voy a tratar de ayudar a todos en menos de 24 horas. Dirás tú. ¿Por qué menos de 24 horas? Porque todos los que me siguen en Instagram dirás tú. Ah, te tengo que seguirte en Instagram para saber cómo sacar de la blacklist. No, crack. Porque por menos. Hoy les voy a explicar todo el tema. Hoy les voy a explicar todo. Pero mañana les voy a enseñar a cómo salir de la blacklist. ¿Por qué? Porque obviamente hay un deber. Hay algo que tienen que saber ustedes. Del por qué están metiendo a tanta gente. Del por qué se está haciendo tanto desmadre. Entonces, a los que me siguen en Instagram. Van a ayudar. Les voy a ayudar. Y de una vez se van a dar cuenta. Y van a tener todo el tema. Y se van a ahorrar. Inclusive el video de ayer. Si realmente no los deja. ¿Ok? Entonces a todos los que me vayan a seguir en Instagram. Y si ya me siguen. Me dices bro. Estoy en blacklist. Te ayudo. Te ayudo paso por paso. Te voy a entender. Y si realmente no sales de blacklist. Aquí viene lo chido. Realmente si no sales de blacklist. Si realmente haces todo el procedimiento. Bueno. Realmente es lo que les voy a entender ahorita. ¿Ok? Vamos a hacer una rodada. Después un cuanto. Me tardan yo. El video de mi. El video de mi. El video de mi. Además estamos haciendo mucho madre por ahí. Hablando de temas. Tenemos el video de Minecraft. Etcétera. Así que. Comenzamos con el video chicos. Venga. Muchas personas me están reportando el tema del error de la subasta. Y es por qué están metiendo a todo el mundo a la blacklist. Y es que ya no es solo uno. Y ya no es solo la comunidad de Latinoamérica. Yo los voy a tratar de ayudar a ustedes. Que es mi comunidad. O sea. Que es la comunidad que me pertenece. Yo no sé a los demás youtubers. Yo no sé qué irá pasar con el suan Pedro. No sé qué irá pasar con su tanito. No sé qué. Bueno. Yo tengo muchos colegas. Tengo colegas de Malasia. Tengo colegas de Rusia. Y tengo muchos colegas. Al punto que yo no sé qué irán hacer ellos con sus comunidades. Pero yo me preocupo por mi comunidad. O sea. Por la de Latinoamérica. Que es ustedes. Que les voy a explicar detalladamente. Cómo es esto. Lo que está sucediendo chicos. Es que como. Están metiendo hasta San Pedro. O sea. No importa el juego que tengan. No importa si eres su tanito. No importa si eres el crack. El ídolo. El titán. No importa si eres el favorito de esta simob. No importa quién seas. Te están metiendo a la Blacklist. ¿Y por qué? Porque realmente lo que está sucediendo ahorita. Es que hay un sistema de ello. Hay un sistema funcionando. Para controlar esto. Es como todo chicos. Carparking obviamente tiene sus procesadores. Y tiene todo el tema de programación. Y para el tema de Blacklist. Para esto. Obviamente se están agregando nuevas cosas. Y nuevas funciones. ¿Qué pasa? Que el procesador o el sistema. Llamamos a los sistemas para que me entiendan. Dan algún error. Y está empezando a meter a todo el mundo a Blacklist. ¿Por qué? Porque este sistema está dando como que. Está creciendo en otras palabras. Están dando error. Fácil. Palabras básicas para que me entiendan. Y está metiendo a ti. A tu hermana. A San Pedro. A todo el mundo. A Blacklist. Y dices tú. Entonces ¿qué hacemos? Bro. ¿A quién vamos a marear? ¿Vámonos a agarrar a la madraza? ¿Vámonos a Atasimov? No. ¿Por qué? Porque obviamente es una. Están reportando el error chicos. Obviamente entonces se va a solucionar. Den tiempo. Porque esto no es de ahorita. O sea. Esto que todo el mundo está metiendo ahorita a Blacklist. No es de ahorita chicos. Se están metiendo días anteriores a la Blacklist. Entonces ya ellos están trabajando. O sea. Lo que no voy a entender. Que desde. No sé. Desde el viernes en adelante. Que fue que todo el mundo empezó así. En manada. De meterse a Blacklist. No se preocupen. Que realmente. Si ya se metieron a Blacklist. Ustedes tranquilos. Relax. Despreocupen. Porque. Obviamente también nos van a llegar. De desvanear solos. Porque se está arreglando todo el tema. Pero lo que les doy a entender chicos. Es que esto ya lleva días. Ya lleva como una semana y el resto. En que se están metiendo a personas. A la Blacklist. Básicamente. Sin nada. Nada más que no estaba en gran cantidad. Como ahora. Entonces. ¿Qué pasa? Que Tassimov. Y Orser Games. Estaban trabajando en ello. Desde hace días. Entonces realmente. No quiero decir. Que van a empezar. Y ya están trabajando desde ya. No, no. O sea. Lo que les doy a entender. Es que no están trabajando desde hace poco. Ya tienen sus días trabajando. Entonces. Pronto nos van a solucionar el tema. Y dirás tú. Ok bro. Ya pronto nos vamos a solucionar. Y me conformo. Pero si pronto no se sabe cuándo. Y muchos quieren jugar con sus amigos. Muchos quieren hacer desmadre. Etcétera. Por ende. Es que los que me siguen en Instagram. Les voy a tratar de ayudar. En menos de 24 horas. A todos. A salir de esa blacklist. Me rifaré. Me voy a rifar. Para ayudarles a todos. A salir de esa blacklist. En menos de 24 horas. Ok. En menos de 24 horas. Para subir el otro video. Que es mañana. Bueno. Les voy a tratar de ayudar a todos. Y obviamente. Si sacan una actualización. El día de mañana. Bueno. Nos ahorramos video. Nos ahorramos procedimientos. Y nos ahorramos los demás. Si realmente. No quieren desvanear la cuenta. No hay problema. Espérense. A que. Se. Llega una actualización. No sé cuándo llegará. No sé si mañana. No sé si pasado mañana. No sé si el otro mes. No sé si irán a sacar actualización. Inclusive. Pero. De que tiene que llegar una actualización. Tiene que llegar. Y dirás tú. ¿Por qué bro? Porque no es normal. Que estén metiendo a todo el mundo. Conozco personas. Inclusive youtubers. Que son bueno. Que son colegas míos. Conozco a un colega mío. De Malasia. Bueno. No les voy a decir nombres. Bueno. Un colega mío. A Malasia. Youtuber de Malasia. Que realmente. A él también. Lo metieron a Blacklist. Y bueno. Estuve viendo sus historias. Que lo estuvieron metiendo en Blacklist. Estuve conversando un poco. Con él ahora. Y dije. Madre mía. Willy. O sea. Están metiendo a todo el mundo. No es solo en Latinoamérica. O sea. No es solo en Latinoamérica. Chicos. O sea. Esto está sucediendo. A nivel global. De Car Park y Multiplayer. Y por eso les voy a poner. ¿Por qué están metiendo a todo el mundo. A la Blacklist. En Car Park y Multiplayer. ¿Por qué los están metiendo? ¿A dónde tienen que quejarse? Realmente. Yo les di a entender. Los primeros. Que se fueran a hablar. Con el. Con uno del equipo. De desarrollo. De Orsa Games. Pero ¿Qué pasa? Que ya realmente. Esta persona. Obviamente. De aquí que responda. Chicos. Bueno. Ya son muchas personas. Y sé que tal vez. Este video lo van a ver. No sé. Si se lo ven 100 personas hoy. Pues básicamente. Va a ir así. Y 100 personas. Van a ayudarle. Y van a. Uno al millón. De que te responda a él. Entonces. No como que nada. Cuando ellos reporten. Cuando ellos nos digan. Algo. De lo que está pasando. Yo también les voy a decir. Ok chicos. Orsa Games. El equipo. Orsa Games. Nos dio a entender esto. Acercar a Blacklist. ¿Qué está pasando con ello? Pero hasta el momento. No se han mencionado. No han dicho B. No han dicho A. No han dicho. Yo no fui. Cuéntate. Pero lo que él fue. ¿Me entienden? Entonces. Mientras tanto. Los que no. Quieren salir de Blacklist. Y se quieren quedar. Aquí adictos. Ahí. Porque inclusive. Les digo. Les voy a entender. Que hay riesgo. De que puedan perder sus autos. Sacándose el tema de Blacklist. Muchas personas me dijeron. Bro. A mí no me interesa. Salir de la Blacklist. Y que se me pierdan autos. Que se me pierdan uno o dos. A mí lo que me interesa. Es que ya pueda jugar. En la versión normal. Ok. Se te entiende. Pero hay personas. Que realmente. Si se preocupan por sus autos. Entonces. Realmente. Les voy a entender. Místicos. Que hay posibilidades. De que número uno. Se pierdan los diseños. Se pierdan uno que otro auto. Y inclusive. Se pierdan las modificaciones. Y el auto llega en stop. O sea. Son errores. Que pasan en el tema. De este tema. Ok. Son algunos. Uno que otro errores. Además. Si tienen bodygates comprados. Pues bueno. No compren otro. Porque es el que ya tenía comprado. Se los va a quitar. Son muchos errores. Que hay desventajas. Del sacar de la Blacklist. Pero la ventaja. Es que sacas de la Blacklist. Y ya puedes jugar con tus amigos. Y ya puedes jugar en la versión normal. La desventaja. Es que sucede. Todas estas cosas. Entonces chicos. Es lo que está sucediendo. Actualmente. Y es lo que está pasando. Actualmente lo que está sucediendo. Están baneando a todo el mundo. Están re baneando. Y dirás. Tu bueno. Y como sé yo que. Que me están baneando. Si yo no tengo nada. No te preocupes crack. Porque están baneando a todo el mundo. Inclusive. Tengas un autoglish. No tengas un autoglish. Tengas un no. Que tengas aquí. Están baneando. A San Pedro. A tu hermano. A tu crush. A quien sea. Pero realmente están baneando. Hasta el perro de tu casa. No se está perdonando a nadie. Este sistema. Es un sistema que está dando errores. Y cuando da error. Bueno. Nos había pasado a la desposada. Pero con otra cosa. No me acuerdo muy bien. Que era esa cosa. Que básicamente estaba haciendo perder. A todo el mundo. Un montón de cosas. Bueno. Ahora es el tema. De lo que es. Esto. La Blacklist. Que se está metiendo a todo mundo. Y remundo. Entonces chicos. Vayan a seguirme en Instagram. Si de verdad. Voy a tratar de atender a todos. En menos de 24 horas. Me la voy a rifar. Para atender a todos. En menos de 24 horas. Y darles a entender. Si no pueden. Por favor. Les voy a entender así. Si no pueden. No pudo hacer nada por ustedes. ¿Por qué? Porque uno sirve. Y otro no. Uno sirve. Y otro no. Primero paso. Que les voy a entender. Uno sí. Y otros no. Entonces. Básicamente. Es lo que. Les doy a entender. Chicos. Entonces. Explicado. Detalladamente. Errores. Bugs. Que se van a tener que arreglar. Sí o sí. Nada más den tiempo. Si no quieren hacer el procedimiento. De sacar de la Blacklist. Den tiempo. Que Berkshire Games. Y Tassimov. Van a sacar una actualización. Para correr esto. Es un obvio. Que lo van a sacar. Chicos. No es que les esté preguntando. Ni no. Será cierto. No. Lo van a sacar. Porque lo van a sacar. No es algo. De nivel latinoamericano. Es algo. A nivel global. Que está afectando. Todo el juego. En general. Acuérdense. Que las comunidades más grandes. Son las de Malasia. Y Rusia. Y que estas dos comunidades. Estén reportando el error. Háganse en cuenta. Que ya Carpark Multiplayer. Tassimov. Y el equipo. Están trabajando. Nada mis chicos. Yo voy a dejar el video por aquí. Espero que hayan entendido. De una vez. Este tema de Blacklist. Que está sucediendo. Y que es lo que está pasando. Ya saben. Y en mi instra. Nada mis chicos. Yo voy a dejar el video por aquí. Les recuerdo. Que hoy voy a hacer una ruedita. No sé si la iré a hacer. Tengo poco tiempo. Así que bueno. Yo voy a dejar el video por aquí. Mi nombre es Dankezada. Recuerden dejar suave. Suscribirse. Activa la campanita. Y compartir el video. Con filtro. Ya sea con tu amigo. Con tu perro. Con quien quieras. Pero explícale el tema de la Blacklist. Para que tengan bien este video. Nada mis chicos. Mi nombre es Dankezada. Recuerden. Si te lo pueden. Porque tu no. Y nos vemos la próxima. Bye.